Hola, no busques más, estás a punto de conocer el nuevo Terpor TR95. No solo incluye nuestro maravilloso teclado, sino también un manual de usuario para que conozcamos todo acerca del producto. También un cable USB a tipo C, teclas intercambiables para obtener un nuevo diseño, herramientas de cambio para switch y para teclas y switch café de regalo de la marca Optum. Tiene un diseño único y ergonómico gracias a su paleta de colores, además de sus teclas escalonadas y sus soportes en la parte trasera, los cuales te ayudarán a mitigar el cansancio por uso prolongado. Como ya te comenté, podrás obtener dos diseños gracias a que cada una de sus teclas y switches son intercambiables. Sus switch café de la marca Optum te ofrecerán un efecto anti-ghosting y además un tiempo de vida de 50 millones de clics. Mi cosa favorita son sus tres modos de conexión, ya sea por su cable USB a tipo C, un adaptador USB y también por Bluetooth. Lo más increíble es su luz RGB con sus múltiples patrones, además que es modificable en cuanto a intensidad de luz y velocidad. Además es súper silencioso, ¿no me crees? No sé tú, pero a mí me encantó. ¿Qué esperas para adquirirlo? Me encantó. No sé. Gracias por ver el video.